Quiero tener un encuentro cara a cara, señor, te quiero ver Quiero tener un encuentro cara a cara, señor, te quiero ver Así como Moisés, su rostro cambió al verte Así como Jacob, su nombre cambió por siempre Quiero que me toques con tu amor Quiero ser renovada por tu cruz Quiero tener un encuentro cara a cara, señor, te quiero ver Quiero tener un encuentro cara a cara, señor, te quiero ver Así como Moisés, su rostro cambió al verte Así como Jacob, su nombre cambió por siempre Quiero que me toques con tu amor Quiero ser renovada por tu cruz Tengo tu amor y bendición, señor, tu rostro yo quiero ver Nunca me has abandonado, siempre estás aquí a mi lado En ti hay paz y libertad, señor, tu rostro yo quiero ver Nunca me has abandonado, siempre estás aquí a mi lado Quiero que me toques con tu amor Quiero ser renovada por tu cruz Quiero ser renovada por tu cruz Quiero ser renovada por tu cruz Más como tú Más como tú Quiero ser renovada por tu cruz Quiero ser renovada por tu cruz Quiero ser renovada por tu cruz Como tú Lo que estás trabajando Quiero ser renovada por tu cruz Quiero ser renovada por tu cruz Yолодa, ¿qué me su karech? Gracias.